¿Qué les parece, queridos conspiradores, si abordamos el tema de un personaje que para mí es muy significativo y al que no se le ha hecho justicia en la historia de México? Para mí, Felipe Carrillo Puerto es uno de los grandes mexicanos, gran socialista, un hombre de izquierda lúcida, progresista, un hombre muy talentoso, que claro, pues como todos tiene sus críticos, pero hablar de Felipe Carrillo Puerto, que mucha gente me dice que tiene nada más nombre de calle, ¿quién es Felipe Carrillo Puerto? A mí me fascina hablar de Felipe Carrillo, fue un ser luminoso, con grandes propuestas de cambio social, como bien dijiste, es un socialista de cepa, de buenas intenciones, y no solo es nombre de una calle, también hay una pequeña ciudad en Quintana Roo, que se llama Felipe Carrillo Puerto, donde estuvo Chan Santa Cruz, pero de eso no vamos a hablar hoy. Pero mucho más que eso, detrás de la historia maravillosa de Carrillo Puerto, Carrillo Puerto como diputado, luego como gobernador, hay detrás una espectacular historia de amor, de esas que merece la pena contar. ¡Fascinante! ¡Fascinante! Yo simplemente le diría que no exageren tanto, así luminoso. Es un gran personaje, sí. Yo lo metería en la división de los idealistas trágicos. Es un hombre práctico, un hombre que se acerca al socialismo, pero también que empieza a perderse por su propio idealismo, y va a terminar de una manera trágica, como casi todos esos idealistas, que les falta tener una parte quizá un poco más maliciosa dentro de la política mexicana. Bueno, pues si les parece que nuestro tema sea Felipe Carrillo Puerto, yucateco ejemplar. Sin duda. Sin duda.